Disfruta una Postobon, refresca tu memoria y sigamos viviendo el sabor. Postobon. Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Hablaban ustedes del caso de Robert Farah. Mi opinión sobre esto, pienso que muchas cosas estuvieron a su favor, entre ellas que era inocente. La primera. La primera, ¿cómo le parece? ¿Cómo le parece? La primera cosita, era inocente de lo que estuvimos siempre convencidos, Tata. Sí, señor. La segunda, muy bien manejado el caso, doctor Londoño. Eso es muy importante cuando suceden este tipo de cosas a los deportistas. Primero, fue a tiempo, porque esto tiene que ser rápido. Cuando uno tiene que entregar unas pruebas, lo tienen que hacer rápidamente, bien defendidos, porque estaba muy bien defendido por sus abogados, y que todo lo hizo antes de que llegara al tribunal. Y también lo que ustedes hablaban, la mínima cantidad, que era una cantidad muy pequeña, lo que se le encontró al colombiano. Y todo eso, pues llevó a la Federación Internacional a quitar la sanción, algo que nos alegra mucho a los colombianos, a él, a su familia, a su compañero. Y yo pienso que al Ministerio del Deporte, doctor Londoño, porque esto hace parte de la historia alrededor de todos estos deportistas, porque Fará no es el único deportista colombiano que ha salido positivo en una prueba de doping por esta sustancia. Ojalá los otros puedan resolverlo, pero cada uno es diferente, eso también hay que decirlo. Bueno, un abogado colombiano que participó en el equipo, porque esto fue un equipo, pues, multinacional, ¿no? Sí, claro. Gringos norteamericanos, una gran firma norteamericana, y abogados colombianos. Me llamó la atención un abogado de apellido Charria, y me pregunto si será hijo de unos compañeros míos de la universidad. Grandes juristas, además, grandes personas. No sé si este joven jurista será hijo de uno de los Charria, Angulo. Bueno, y hay que tener también, pues, hay que ser realistas en una cosa, doctor Londoño, y usted más que nadie lo sabe. Para defenderse hay que tener dinero, y todos esos abogados cuestan, y pues no todos los deportistas tienen ese apoyo económico. También la federación y el Comité Olímpico jamás apoyan en esa parte, eso también hay que aclararlo. Ni tienen la inteligencia, ni la rapidez mental, ni la velocidad de decisión que tuvo Fará para defenderse. Eso sí no dudó un minuto. Es muy triste uno ver las declaraciones de Fará, cómo sufría durante todo este proceso que hasta apenas le daba salir a la calle. ¿Cómo le parece uno siendo inocente y sentir eso? Claro, porque el dedo acusador de todos y de los malévolos diciendo, se dopó, se dopó, es un pícaro, es un sinvergüenza. ¿Cómo le parece? Sí, no te digo. El daño, el daño moral, ahora pues, todo es respaldo. Él dice también que salía a la calle y que mucha gente lo respaldaba, y que mucha gente estaba en favor de él, y que lo trataban muy bien. Estaba en Pereira, le gusta mucho Pereira, no sé qué tenga. Juega golf. Una de las canchas más lindas de Colombia, de golf están allá. Bueno, y canchas de tenis. Disfruta también de ese deporte. Y disfruta de Pereira. Sí. De Pereira, la querendona y morena. Bueno, trasnochadora, querendona y morena. ¿Usted conoció ese campo de golf, doctor Londoño? El nuevo no, yo conocí al viejo. Del eje cafetero, con el perdón suyo, es la más linda. Sí, claro. Porque Manizales es hermosa también, hermosa. Es una cancha pequeñita, pero preciosa, sí. Sí. Bueno, ¿cómo es el calendario de Farah? Bueno, lo veremos. Él no pudo competir en el Abierto de Australia por todo esto que les estamos contando. Estará la próxima semana, del 17 al 23 de febrero, en el ATP 500 de Río de Janeiro. Hay que destacar, doctor Londoño, no podemos dejar de decir el apoyo que recibió de su compañero Juan Sebastián Cabal. Eso fue lindo, muy lindo. Juan Sebastián Cabal, todo un caballero también. Después del ATP 500 de Río de Janeiro, participarán en Acapulco del 24 al 29 de febrero. Luego viene la Copa Davis, donde se enfrentan a Argentina. Quedarán cupo al grupo mundial. Y bueno, su meta o su objetivo mayor, principal, los Juegos Olímpicos. Que ojalá nos den el placer de verlos colgarse la medalla de oro a los número uno del mundo. Porque son los número uno del mundo, a pesar de todo esto que pasó. Continúan siendo los número uno del mundo. Pasemos ahora al ciclismo, el Tour Colombia. Hoy se da inicio a esta carrera ciclística, la más importante que se realiza en nuestro país. Y en Latinoamérica. Hoy en Tunja, con una contrarreloj por equipos de 16.7 kilómetros. 162 corredores de 27 equipos nacionales e internacionales. De los cuales 6 hacen parte del World Tour. La máxima categoría del ciclismo mundial. Vamos a tener un espectáculo en Boyacá y Cundinamarca. Doctor Londoño, con las figuras que estarán pedaleando por estas tierras. Egan Bernal, campeón del Tour de Francia. Rigoberto Urán. Vamos a ver cómo le va a Rigoberto. Después de semejante caída que tuvo en la Vuelta a España del año pasado. Vuelve a rodar por nuestras carreteras. Sergio Luis Senado, Álvaro Jodex, Sergio Higuita, Esteban el Chavito. Carlos Betancourt, Darwin Atapuma. Entre los internacionales, me llama mucho la atención el francés. Juliana Lafilippe. Tres, Tour Colombia. Y los tres presentes, el francés. Eso me gusta mucho. También estará Bob Jangles, el luxemburgués. Fabio Aru, el italiano Fabio Aru, campeón de la Vuelta a España 2015. Y segundo en el Giro Italia del mismo año. Estará Richard Carapaz, compañero de Bernal en el equipo Ineos. El ecuatoriano. Carapaz, el ecuatoriano, sí señor, que se hizo en Colombia. Ganó la Vuelta a la Juventud de 2015. Y ganó el Giro de Italia en el 2019. En todo caso, vamos a tener durante seis etapas mucho espectáculo. Hay dos etapas que dictarán la sentencia de esta tercera versión del Tour Colombia. La de hoy, que es la contra de los por equipos, pero sobre todo la etapa reina. Cuando termina en las afueras de Bogotá, este Tour Colombia. El Alto del Berjón se llama, ¿no? Alto inédito en el ciclismo colombiano. Allá nunca nadie ha subido. En una carrera, por lo menos. El Alto del Berjón. Después de recorrer 878.9 kilómetros. Así que, nos ponemos en modo ciclismo con el Tour Colombia. Esta carrera ciclística, la más importante que se realiza en nuestro país. Pasemos al fútbol. El torneo del fútbol profesional colombiano. ¿Qué le pasa a su equipo, doctor Londoño, que no puede ganar de local? Algo pasa, porque gana afuera. ¿Y qué le pasó adentro? ¿Perdió o qué? No, empató 1-1 con Rionegro Águilas ayer. Lleva tres partidos, tres empates. Tres partidos sin ganar en Manizales. Y el único que jugó afuera lo ganó. Esto es el Once Caldas. Verá usted. Bueno, hoy se cierra la cuarta jornada del torneo en Tunja, con el partido Boyacá Chico Atlético Nacional a las 8 de la noche. Pasemos a la Copa Libertadores de América, hoy Independiente Medellín y Deportes. Tolima por su paso a la tercera fase. Se juegan los partidos de vuelta de la segunda fase, Independiente Medellín de visitante, frente al Deportivo Táchira a las 5 y 15 de la tarde, con muchas opciones de pasar a la siguiente fase, el Poderoso de la Montaña, ya que ganó el partido de ida 4-0. Si gana el conjunto antioqueño, deberá enfrentar al ganador entre Atlético Tucumán y The Strongest de Bolivia, que chocarán mañana miércoles en casa de los argentinos, tras una victoria 2-0 de los bolivianos a 3.600 metros de altura de La Paz. Y Deportes Tolima, hoy frente al Macará ecuatoriano, a las 7 y 30 de la noche juegan en Ibagué, 1-0 ganó el partido de ida el Deportes Tolima. El vencedor... 3.000, perdónenme, pero se dice rápido, 3.600, para los que no hacen composición del lugar, es la altura del páramo de letras. Si ustedes han pasado a Manizales, el páramo de letras tiene exactamente 3.600 metros. Bájese allá y juegue un partidito de fútbol y nos cuenta cómo le va. Sí, me gusta mucho esa comparación que usted hace para uno sentirlo en los pulmones. Es que cuando está subiendo uno al páramo de letras, ese motor pide clemencia. Sí, si el carro pide clemencia, imagínese el cuerpo. Imagínese usted. El vencedor de la serie entre Tolima y Macará se enfrentará al ganador de la serie entre el Internacional de Brasil y la Universidad de Chile, que se conocerá hoy. Juegan a las 5 y 15 en Brasil. El partido de ida terminó 0-0. También tendremos Copa Suramericana de Fútbol. Deportivo Cali inicia su participación. En este, el segundo torneo en importancia de Suramérica. Es la primera fase y juegan en Cali, frente al River Plate de Asunción, 7 y 30 de la noche. Ustedes hablaban ahora, doctor Londoño, de lo que sucedió a este hincha de la América de Cali antes del clásico Vallecaucano, que murió al ser atacado. Qué horror, qué horror. Yo estoy de acuerdo con Asprilla. No sé si usted vio las declaraciones de Asprilla en Twitter, que critica a la Di Mayor. ¿Cómo es posible que jueguen el partido, el clásico Vallecaucano, después de lo sucedido antes del partido, que fue el asesinato de este hincha? Sí, porque dijeron que eso no tenía nada que ver con el fútbol. Un muerto con camiseta del Cali, perdón, con camiseta del América y un asesino con camiseta del Cali. Pero yo me pregunto, Tata, ¿de qué enfermedad tan grave estamos tan enfermos? ¿Matar a una persona, matar a un ser humano porque tiene la camiseta de otro equipo? Son competidores, son rivales. ¿Y qué tal que no fuera por eso? Pues no habría fútbol. Es que los odio tanto que los mato. Pues si los mata, entonces no hay fútbol. Pero por favor, tiene que ser amigo, tiene que ser leal, tiene que ser fraterno. ¡Viva el Cali! Y el otro grita, ¡Viva el América! Y se mueren de la risa y todos amigos. Eso es el deporte. El deporte es para acercar a la gente. El deporte es para despertar pasión, pero una pasión sana. Que no suponga el odio por el equipo rival y mucho menos por los hinchas del equipo rival. ¿Cómo le parece? No, llega el punto que uno le da miedo ponerse la camiseta del equipo. No, hay una sociedad muy enferma. Muy enferma. Eso está pasando una cosa muy grave y hay que tratarlo con cuidado. Y bien hubiera valido que, sí señor, se suspende el partido. Con muerto de por medio, no jugamos fútbol. Claro. Eso hubiera sido una lección de primera. Bueno. Sí señor. Faltó ese tino, ¿no? Dar ese paso, dar ese salto. Decir, no, es que fue lejos. Es que, no, 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 no. No aceptamos que por una camiseta se mate a un ser humano. Eso no lo podemos aceptar. Es que peor es la respuesta de la de mayor. ¿Cómo salen a defenderse y decir eso? Exactamente. En vez de reconocer. Que eso fue muy lejos y que eso no tiene nada que ver con el fútbol. Por favor, por favor. Y lo dice una persona tan inteligente como el presidente de la de mayor. Bueno, para terminar y despedirnos, confirmado, luego de la resonancia magnética que se le realizó al jugador de la Selección Colombia Sub-23, Nicolás Benedetti, tiene fractura de ligamento cruzado anterior y de menisco externo de su rodilla derecha. Será operado en Cali. Estará fuera de las canchas entre 6 y 8 meses aproximadamente. Y tengo que decirles que en el año 2019, este jugador colombiano tuvo poca continuidad en el América de México por las lesiones. La más grave de ellas, una fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, por la cual estuvo de baja cerca de 3 meses en el primer semestre del año. Yo no sé, en fútbol es muy común estas lesiones, pero no sé qué está pasando con nuestros jugadores, si es falta de preparación física, porque usted sabe, las lesiones tienen mucho que ver con la preparación. Con eso, claro, desde luego, desde luego. En todo caso, algo está pasando, nuestros jugadores se están lesionando con mucha frecuencia, y qué tal el caso de James Rodríguez, pues. No sale de una, para caer en otra. No, no sale de una. ¿Y Falcao? Falcao, igual, igual. ¿Qué pasa con nuestros jugadores? Ahora se lesionó Luis Díaz, este jugador que era del junior, que se fue a Portugal, que venía desempeñándose muy bien. También leí por ahí que está lesionado. Bueno. Algo está sucediendo. Sí, algo está sucediendo. Todo en Deportes, gracias a Postobón, 9 y 50 minutos.